Muy buenos días, es un gusto saludarles. El día de ayer, por la noche, ingresó el último caso al Centro Hondureño para el Niño Quemado por escaldadura, pero también por flama, con quemaduras de tercer grado en el 35% de su cuerpo. Ha sido atendida de manera oportuna y sometida a quirófano para que brinden los tratamientos correspondientes cuando de quemaduras se trata. En ese sentido, tenemos nueve niños hospitalizados hasta el momento. Han llegado menores de edad por pólvora, por electricidad y ha habido un repunte importante de casos de niños afectados por líquidos calientes o escaldadura, como también se les conoce a estos casos que llegan al Centro Hondureño para el Niño Quemado y Fundaniquem. En la medida que aumenta la actividad en la cocina, también aumenta la probabilidad de que hayan menores afectados por líquidos calientes. Y ya se está mirando. Aquí queda hacer un llamado a los padres de familia para que no permitan a los infantes y a los adolescentes ingresar a la cocina, que es el sitio del hogar donde más casos de esta naturaleza ocurren, para que podamos disminuir y contrarrestar las estadísticas y las cifras de menores afectados por escaldadura o líquidos calientes. Alfredo, sabemos que durante esta temporada es común, este aumento en incidencia de menores quemados por pólvora. ¿Cuántos casos tienen contabilizados hasta el momento? Son cinco menores afectados por pólvora de diferentes partes del país. No todos han sido atendidos en el Centro Hondureño para el Niño Quemado. De los dos reportes de pólvora que hemos conocido, solo uno está en hospitalización. Ya se está recuperando. Realmente que lo que se ha hecho por él es impactante, como él ha mostrado mejoría en su rostro y en ambas manos y los otros casos que se suscitaron. Algunos fueron atendidos en el Mario Catarino Rivas, otros en el Materno Infantil y los que hemos reportado nosotros desde Tegucigalpa y que han llegado al Centro Asistencial, al Hospital de Niños Quemados para ser atendidos. Y este caso del menor que está a lo interno del Centro Asistencial es la mejor prueba de ello y también el resultado de los tratamientos que le hemos brindado oportunamente para que él se recupere de la mejor manera.